El héroe no es aquel que aparece en historias de ficción y salva la vida de algunas personas con superpoderes. Un verdadero héroe es alguien de carne y hueso que cuenta con virtudes que lo hacen inigualable y que realiza acciones que lo convierten en un ejemplo para la sociedad. Hoy tenemos el gusto de conocer algunos héroes que hacen única nuestra caficultura colombiana y que, con su dedicación y esfuerzo, posicionan al café de Colombia como un producto único en el mundo, reconocido no solo por su calidad, sino por el trabajo extraordinario que hay detrás de cada una de las personas que lo producen. Héroes de la caficultura es un homenaje de los caficultores para los caficultores, que reconoce en algunos productores el compromiso, la tenacidad y la perseverancia por lograr que esta actividad trascienda. Hoy agradecemos su dedicación y empeño por cultivar café, trabajar por años en la construcción de un capital social invaluable para el desarrollo del país, conservando las tradiciones de sus familias en sus regiones y por contribuir con su ejemplo en el sueño de una Colombia en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!